Mi papo, se escaparon, se escaparon un ratito Ahí va Los dejo, ¿qué hicieron algo? Sí, se me dejaron bien Dejaron el clon, ¿qué? Sí, son 20 minutos Buenas noches, che, un Brasil gigante Felicitaciones a los chicos, tres años más Y ojalá que dejen de volvilear y sean por muchísimos años más, ¿no? Así yo puedo cerrar mi campaña junto a ustedes, que no lo dejan, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿Cerrar qué? ¿Perdón? ¿Puedo decirme retiro? ¿Puedo decirme retiro? No, retiro ¿Puedo decir retiro? César, ¿de qué se conocía? ¿Cuántos recuerdos? Che, me dio la cara de los pibes Hace una banda, loco, ¿eh? Es lo que se dan por ahí La gente con los Paz Puseo, tercera, segunda, los buitres Cario, ojo César, te doy micrófono un buen ratito Antes de que te vayas Te doy el micro Vamos a quitar un poquito la sala de rey Hacemos un poquito palma, loco Y la palma, ¿no está? Palma, 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 palma Pero donde están los hichas de Belgrano Más o menos, más o menos Y los que teóricamente van a ascender Los hichas de Instituto Los hichas de Resin A su rostro, 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 a su rostro ¡Aquí está el querido! ¡Vamos, Matito! ¡Vamos! Teniendo la palpita a todo el mundo, pero con este tema seguramente no bailaron recién, pero... Tiene que explotar la sala de récord con un deportivo... ¡Enrocha! ¡Ready, Juan! ¡Aquí está morir! ¡Enrocha! ¡No me haces pasar! ¡No estás bailando! ¡No me haces ser bien hecho! ¡No estás luchando! ¡No te hay que pasar! ¡No estás bailando! ¡Eres un minuto y lucho! ¡No estás lo canto! ¡Enrocha! ¡Vamos, Matito! ¡Déjame, Juan! ¡Heце, Juan! ¡No te voy a pensar! ¡Suscríbete! ¡Eres un tío! ¡Y yo no sé! ¡Enrocha! ¡No estás bailando! ¡Ok, no estás beso! ¡icios, Luis! ¡Bailando! ¡No te voy a dejar! ¡sí, no me gustan! No sé qué pasa, él está bailando ¡quere que se ve bien y tú! ¡yo no sé qué pasa, vamos a ver eso! ¡quere que se ve bien y tú! ¡a qué estaría buscando! ¡ahí va! ¡vamos de todos! ¡Retar, trato, 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 terno! ¡Bien, que lo que te quema! Bueno, un aplauso fuerte para nuestro amigo César Grande, para nuestro amigo Capo. Bueno, los chicos, ¿se van o se quedan? No, se tiene crisis, se tiene crisis. Gracias. Muchísimas gracias, loco. Sigan haciendo la banda, dos brosos como estos. Sí, fuerte aplauso. Feliz aniversario, vieja. Qué fachón y qué fraco que están. Y con el punto ya estáis tan viejos. Nos vemos. Muchísimas gracias, loco. Fue un saludo y te lo van a recordar el viejo tiempo. Chau. Nos esperamos. Gracias, César. Muchas gracias. Gracias, César. Cinco segundos. Y no.